Vivencias Luces y sombras La columna del psicólogo Andrés Caro Berta en Vivencias Muy buenas tardes Andrés, muy bienvenido. Andrea, ¿cómo andás tú? ¿Cómo estás? Una alegría, una alegría como todos los martes. Igualmente la mía, te compartí con ustedes este tiempo. Muchas gracias. Yo ya al aire comentaba que vamos a seguir con el tema que empezamos en tu columna pasada, que empezaste hablando de los conflictos de pareja, pero hoy ya nos vamos a meter más específicamente con las relaciones tóxicas, siguiendo un poquito con esto. Pero antes, previo a esto, yo estaba invitando a la audiencia a escuchar tu poema Tocar el cielo es volver al infierno, escrito, interpretado por ti, que yo les comentaba que además de psicólogo eres dramaturgo, escritor, y que este poema fue musicalizado en un tema medieval compuesto por Pablo Faragó y que me gustaría, si nos permitís Andrés, escucharlo previamente al aire para después sí disparar esta temática, porque creo que es bien oportuno para el tema que vamos a desarrollar hoy. ¿Cómo no? Con mucho gusto. Lo escuchamos y ya enseguida te doy la palabra. Tocar el cielo es volver al infierno, alcanzar tu cuerpo cálido es lacerar el recuerdo, es saber que no es lo mismo que fue antes, es llorar juntos, queriendo y no pudiendo. Pero extraño tu canto de sirena que atrae al viajero a orillas peligrosas. Extraño tus pliegues, tus senos, tus curvas, tu boca. Pero sé que no debo para sobrevivir los dos, por mantenernos lejos, sabiendo que lo nuestro es pasión y destrucción, sin quererlo, sin buscarlo, sin desearlo. Amanecimos tantas veces cantando juntos, riendo de la mano, mirándonos, saboreando la mirada. Pero luego venían las tormentas, absurdas, no queridas, pero que se instalaban y se ennegrecía el cielo. Como niños disfrutábamos el encuentro, como adultos el infierno nos iba consumiendo. Amantes intensos terminábamos frustrados, y lo mejor fue la distancia. Pero quiso el destino que volviéramos a vernos, y la chispa surgió de nuevo. Como marinero atado al mástil, trato de evitar tu canto que me lleva a tocar el cielo, pero me arroja otra vez al infierno. Andrés, antes que nada, felicitarte porque es conmovedor. Y casi que nos invitas a zambullirnos en las relaciones tóxicas, y creo que de buen agrado después de escuchar esto, ¿no? Sí, sí, las relaciones tóxicas se dan más seguido de lo que uno supone. Por lo que veíamos hablando el martes pasado, muchas veces uno cree elegir un todo, y está eligiendo partes de la persona que tiene enfrente. Y no visualiza, y la otra persona también con uno, cuidado, no es que uno sea la víctima y el otro el victimario. Es algo que se da entre las dos personas, de un conocimiento parcial motivado por gustos que uno intuye en la otra persona, o por una cantidad de situaciones, pero que en definitiva luego se van convirtiendo en un peso muy grande, que a uno y a la otra persona las va destruyendo, las va minando en su calidad de vida, en su aprecio, y en definitiva es algo como tocar el cielo y justamente luego caer en el infierno. Lo que decías bien en el poema, pasión y destrucción, ¿no? Exacto. Esos dos abismos. La pasión, bien entendida, es algo maravilloso, y es algo que uno tendría que sostener en el tiempo como para que una relación se sostenga. Es decir, uno si no pone pasión en su propia vida, o si uno no pone el alma en lo que hace, difícilmente llegue a buen puerto. Claro. El problema es cuando esa pasión no te permite ver otros aspectos que uno está como enseguecido. Claro. O uno los ve y no les da la importancia que tienen, y que en definitiva luego terminan siendo desastrosos. Claro. A propósito de eso, por ejemplo, ¿el amor te puede hacer sentir, por ejemplo, hacia una persona muy omnibular de pronto tu juicio y perdonar cualquier cosa? Claro. Y eso en las primeras etapas. Luego lo que viene es un fastidio, un hastío, y viene una sensación de incomodidad, pero que lamentablemente a veces, a pesar de todas esas nuevas señales, uno sostiene la relación. Claro. Entonces lo importante es justamente, primero que nada, no es fácil lo que estoy diciendo, cuando una cosa es intelectualizarlo y otra cosa es vivenciarlo. Pero digo, lo importante sería estar atento a esos llamados que uno se niega a conocer o se niega a darles la importancia que tienen, como para poder luego ir acercándose a la relación de una forma mucho más, digamos, adulta, que eso no quita la pasión en absoluto. Claro. Al contrario, yo creo que en la medida que uno va conociendo a la otra persona y la otra persona a uno, se va cimentando una relación que tiene mucho de respeto, de cariño, más allá del amor que puede haber. Claro. Lo que pasa es que estas relaciones tóxicas se dan muy seguido porque uno está buscando muchas veces los imposibles. Claro. Por ejemplo, hay personas que dicen, él es bueno o ella es buena, pero bueno, tiene sus cosillas, pero hay que aguantarlo, hay que perdonarlo, va a cambiar, yo lo voy a cambiar o la voy a cambiar. Y todas esas frases que uno va metiéndose en su cabeza, lo que hacen es justificar una mala relación. Capaz que se basan en relaciones, en expectativas irreales o idealizadas, ¿no? Totalmente, totalmente. Y eso tiene que ver con la historia de cada uno de nosotros. Esta historia empieza, como lo decíamos los otros días, empieza incluso antes del nacimiento, es decir, todas las expectativas que surgen hacia la venida de un nuevo niño en la pareja o en la familia, todos los miedos que implican, el darle un nombre determinado a la persona, en fin, una cantidad de aspectos que, y luego la enseñanza, luego la educación, luego las relaciones interfamiliares, todo eso hace que el individuo, cuando ya está adolescente y empieza a mirar hacia afuera de la casa, hacia afuera de la familia, va a ver el mundo en función de cómo se construyó interiormente ese mundo a partir de todos los datos que fueron surgiendo en su infancia. Y a su vez también, la semana pasada analizabas que, bueno, esa persona generalmente no es la primera relación, puede haber tenido otras. En ese caso, las relaciones que han sufrido en el pasado pueden utilizarse en este tipo de relaciones tóxicas para justificar ese presente? Sí y no. Si uno aprendió en esa primera relación, uno aprendió a ver todo esto que estamos observando, posiblemente la relación posterior que venga es una relación más adulta, más sostenible. Si no aprendió, evidentemente va a repetir. Y al repetir se da muchas veces por distintas circunstancias. A veces, cuando es un vínculo muy violento del que se tuvo, y es un vínculo violento, pero además está en esto que nosotros estamos hablando de amor e infierno, a veces la persona no puede separarse del todo porque lo que hay es un gran cariño que a veces es manifestado con odio, pero el odio también tiene que ver con el afecto. Es decir, uno cuando ya no quiere saber más nada de la persona, cuando se forma una especie como de neutralidad, es cuando realmente se separó de esa persona. Pero mientras tanto, lo que hay es un gran afecto que a veces no ha aceptado. Entonces, a veces se busca en una segunda persona el que lo empuje hacia afuera de esa relación primaria que es tóxica. Lo cual también tiene su grado de negatividad, porque uno está eligiendo a la otra persona como un guinche para que lo saque de la relación y no observando realmente la segunda persona que tiene al lado. No sé si soy clara. Claro, sí, sí, sí. Por ejemplo, en este tipo de relación tóxica suele pasar también que la persona, es una frase como muy trillada lo que te voy a decir, que suelen encontrar a la persona que los complete, que los llene, ¿no? Es posible, ¿qué tiene de cierto esto de encontrar a la persona que te complete y te llene? ¿Qué análisis te merece? Claro, es interesante lo que estás planteando. Es lo más negativo que puede haber eso, porque en definitiva lo que uno está es tratando de cubrir los huecos que tiene y no observando a la otra persona como tal cual es. ¿Te acordás que hablábamos del tema de la transferencia? Uno transfiere en el otro aspectos personales y uno se enamora de la otra persona a través de esas similitudes con huecos que uno tiene. El hueco puede ser el miedo a la soledad, puede ser la necesidad de estar acompañado, la necesidad de un abrazo, de un beso, de una relación sexual, etcétera, etcétera. Entonces lo importante, y a veces cuesta entenderlo, lo importante es no estar al lado de alguien por necesidad, sino por deseo. La frase que es dura, que a veces puede malinterpretarse, sería algo así como yo no te necesito, pero deseo estar contigo. Es decir, entonces, eso de la media naranja que nos han inculcado, a veces es muy riesgoso, porque una vez que uno completa el hueco que tenía, no queda más nada en la relación que sigue. Lo que sigue es, bueno, el seguir juntos, el estar acompañado, el que haya un cierto cariño, pero no hay fuego, no hay una pasión sostenible. Claro, claro. Por ejemplo, también este tipo de relación, pueden ser relaciones como codependientes, las relaciones tóxicas, ¿no? ¿Y cuánto en esa codependencia se pierde la individualidad? Totalmente. La codependencia es algo muy negativo, porque lo que genera es justamente el mantenimiento, el sostener la relación. Una cosa es, digamos, lo que yo estaba diciendo, de estar al lado de alguien porque uno quiere estar al lado de alguien, y no por, bueno, porque esa persona me satisface económicamente, o esa persona es el padre o la madre de mis hijos, o porque no quiero estar solo, y eso es una forma de estar acompañado a pesar de los pesares. Todas estas cosas son como utilitarias, o quizás generan una vida mediocre dentro de la pareja. Una vida, a veces uno ve las parejas sostenidas por una cuestión económica, o porque hay un auto de por medio, o hay una casa propia de por medio, o hay, digamos, niños pequeños, en fin, una cantidad de aspectos que no hacen a lo que realmente vale, que es el amor. Más allá de eso, que haya autos nuevos, o haya una casa propia, o niños, o lo que sea, lo que hay que hacer es sostener la relación desde el cariño, sostener la relación desde el afecto y desde el respeto, algo que cuando se pierde es muy difícil de poder volver a lograrlo. Claro. Y respecto a ese tipo de cuando se pierde el respeto, ¿no? También las relaciones tóxicas suelen ser relaciones en donde la comunicación es pasivo-agresiva, por ejemplo, en lugar de comunicar abiertamente, las personas juegan con indirectas, con comunicaciones hostiles, de modo de manipular a la otra persona, ¿no? O hacer cosas sutiles para molestarla. Suelen ser como relaciones como asfixiantes, ¿no? Sí, cuando uno ve parejas, quizás ahora no tanto, porque, bueno, se está volviendo algo mucho más laxo el tema de la separación, pero si nosotros miramos unos años más atrás, uno observaba, y aún puede observar, parejas mayores, parejas a veces de estar juntos muchísimos años, que sostienen la relación a través de la agresión. Claro. Es una agresión cotidiana, una agresión a veces ya no tan sutil, de frases incómodas, no me molestes, dejame tranquilo o tranquila, vos no salís para nada, todo eso dicho cotidianamente, que lo que va haciendo es minar ya no solo la relación de pareja, sino la autoestima de cada uno de los dos. Entonces, uno pregunta a esas personas, ¿y para qué están juntos? Y la atmósfera de la familia también, ¿no? Supongo que contaminan. Las familias influyen muchísimo. Hay familias que se entrometen, que se entrometen en la crianza de los niños, que se entrometen en la vida íntima, y a veces hay integrantes de la pareja que permiten esa intromisión, y luego es muy peligroso porque empiezan los diálogos con la familia de cada uno y negativamente hacia el otro o la familia del otro. Entonces, lo importante acá es el diálogo, como tú decías. Si hay un buen diálogo, si hay, a pesar de las discrepancias, porque las discrepancias son válidas también. Uno no tiene que estar siempre en paz y en cariño con el otro, sino que las discusiones a veces pueden contribuir, si son dadas con afecto y si son dadas con la adultez necesaria, como para poder crecer cada uno de los dos. Es decir, que haya un proyecto en común, y que haya un proyecto de cada uno de los dos es lo que sostiene realmente una relación. Pero acá lo que tiene que no perderse es el respeto. El respeto no solamente está en el beso o en el abrazo, sino también en visualizar al otro tal cual es, y que el otro me visualice a mí tal cual soy. No es fácil esto que estoy diciendo. Es muy complejo de lograr, porque la vida cotidiana te va arrojando a desafíos, a compromisos, pero hay que intentarlo al menos. Claro, claro, estamos en eso. Vos estás tratando de componer, pero hoy estamos un poco agresivos y malos, y estamos en la parte fea, estamos señalando el lado oscuro, pero creo que está bueno que lo señalemos para poder ayudar a mucha gente que está transitando esa oscuridad. El lado oscuro es una parte importante de cada uno de nosotros. Yo siempre digo que la sombra, cada uno tiene su sombra, cada uno tiene su muerto en el armario, como se dice, y uno trata de evitar esa sombra. Sin embargo, esa sombra muchas veces tiene mucho más datos importantes para ayudarnos que el lado positivo o el lado luminoso de nosotros. Un amigo muchas veces no es un consejero fiel, a veces un enemigo o alguien que discrepa con nosotros, puede, en su enojo, en su fastidio, puede decirnos palabras o frases muy dolientes, pero que están cargadas de verdades. Claro. Entonces, más allá de la forma que se dice y cómo le llega a uno, lo que hay que prestar atención es, y bueno, si esa persona tuviera razón, y si esa persona me está diciendo algo que yo no quiero ver, entonces, ese lado oscuro muchas veces es mucho más útil en cuanto a datos que la otra parte. Claro. Y acá estamos hablando de los lados oscuros, pero te pregunto, por ejemplo, en una relación que uno crea normal de pareja, ¿puede haber actitudes tóxicas o las hay siempre? Y las relaciones tóxicas, digo, sí. Actitudes, digo. El vínculo tóxico, una cosa es situaciones tóxicas. Uno está siempre propenso a caer en cualquier tipo de vínculo, es decir, cuando estamos hablando de relaciones tóxicas, no solamente nos referimos a una relación de pareja, puede ser una relación laboral, puede ser una relación de padre-hijo, puede ser una relación barrial, uno siempre está enfrentado a ese tipo de vínculo. Hay que prestar mucha atención a esto y marcar las distancias cuando ello ocurre. Una cosa es lo que nos ocurre cotidianamente y cómo luego eso incide en nuestras vidas. Pero sí, hay que estar muy atentos. Y cuando ocurren esas cosas dentro de la pareja, porque evidentemente el vínculo cotidiano es un vínculo desgastante, una cosa es que yo viva en una casa aparte de mi pareja, mi novia o compañera o lo que se quiera, a estar conviviendo en un mismo techo. Es que sería la relación ideal esa, de verse cuando uno está contento, feliz, perfumado y bañado, y sin problemas. Claro, es decir, hay un amigo mío de 60 años que nos impactó a todos porque se casó por segunda vez y eligieron vivir en casas separadas. Algo que no es lo habitual, evidentemente. Pero es sabio también. Bueno, malo, bueno, cada uno sabrá. Pero es sabio, es sabio. Me estoy riendo porque es muy sabio. Claro, claro, porque el convivir siempre genera problemas. Claro. El uso del baño, el uso de la toalla, el uso de la cocina o la ropa, va a generar inevitablemente conflictos. Y si hay niños de por medio, van a ver multiplicados esos conflictos. Claro, claro. Entonces cuando se presenten estos conflictos y las personas están viviendo bajo un mismo techo, bueno, tienen que manifestar su aspecto, su vínculo con todos ellos y que se genere un diálogo. Si no hay diálogo en la pareja, en cualquier tipo de relación, si no hay diálogo, eso va sembrándose interiormente en uno y va generando un rencor que en algún momento de discusión, bueno, explota y se dice de la peor forma posible. Claro. Y bueno, yo te sigo resaltando algunas actitudes tóxicas para que tú las analices al aire, porque hay muchas, ¿no? Y seguramente no nos van a dar el tiempo de todas las que hay, pero te voy a ir las que nos vaya dando el tiempo para que las puedas ir tú analizando. Por ejemplo, las actitudes tóxicas en el ámbito sexual. Por ejemplo, hay muchas relaciones sexuales que empiezan con muchísimas ganas, pero una de las personas intenta complacer a la otra para evitar que se enoje la otra persona. A su vez, el otro la chantajea o le exige que realice prácticas sexuales que no le gustan, la compara de pronto con otras parejas de su pasado y ahí se genera un grave conflicto, ¿no? Sí, el tema del vínculo sexual es muy importante. Habitualmente cuando se ingresa a una relación afectuosa con alguien y se establece una pareja, todo marcha sobre ruedas, pero además marcha sobre ruedas porque uno omite mostrar ese lado oscuro que estamos hablando. En el vínculo sexual todos tenemos un lado oscuro o, si tú querés, un lado oculto, mejor dicho, o uno tiene fantasías. Las fantasías son sumamente importantes en el vínculo sexual porque son lo que nos separa del resto de los animales. Tú no te olvides, Andrea, que nosotros somos animales. Somos animales que pertenecemos al reino animal, somos mamíferos. Entonces, como todos los demás, también tenemos nuestras agresividades, nuestras territorialidades, tenemos una cantidad de aspectos comunes con otros animales. Pero hasta que no se sepa lo contrario, nosotros nos distinguimos de ellos por las fantasías sexuales. Y las fantasías sexuales son muy difíciles de compartir porque uno tiene mucho miedo a contarlas, uno tiene mucho miedo a que luego en una discusión esta se vuelva en contra de uno. Pero lo importante sería que las fantasías se compartan justamente, se quiera o no se quiera la otra parte, integrarse a esa fantasía. Siempre y cuando teniendo presente de que las fantasías son eso, son estimulantes de un vínculo sexual. Claro, pero... Pero es que es muy difícil sacarla justamente de ese fantaseo que hay, de ese juego, porque una vez que uno intenta llevar a la práctica determinadas fantasías, es muy difícil luego lo que ocurre posteriormente. Claro. Por ejemplo, si hubiera una fantasía de un trío, puede haber una fantasía compartida, pero una vez que se lleva eso a la práctica, surgen los miedos, surgen los celos, surge la autoestima deteriorada, surgen una cantidad de aspectos que no son buenos. Entonces, yo creo que... Tiene que haber consenso entre las dos partes a que lo que quieran hacer, o sea, que fuera consensual, eso era un poco también a lo que apuntaba la pregunta, porque si es complacer la fantasía solo de uno y del otro lado, no pone nada a la otra persona nada más que exige que... Creo que ahí, en el consenso, es como que va a fluir la pareja, ¿no? Sí, mirá, yo siempre recomiendo a mis pacientes cuando se dan este tipo de situaciones, cuando son consultas de pareja, que vean una película francesa, que es una comedia del 2003, es una hermosísima comedia, muy sutil, que se llama Siete años de matrimonio. Aún se consigue, si bien tiene sus cuantos años de producida, porque lo que cuenta la película en tono de comedia es que luego de siete años la pareja está como adormecida y un amigo de ellos dos, bueno, les invita a conocer determinadas fantasías o situaciones y la película va mostrando lo divertido que es para ellos dos, entrar en mundos que para ellos eran desconocidos. Y luego lo que queda es la comunicación, la diversión, el erotismo que se va perdiendo en ese vínculo cotidiano que va más de administrador que vínculo amoroso, ¿no? Bueno, haremos los deberes entonces, la vemos la película y después te hacemos preguntas, ¿te parece? Me parece estupendo. Hay que hacer los deberes, porque si nos dejas tareas a la audiencia y a mí para hacerlas, hacemos, ¿viste? Hacemos un cine de debate. Claro, claro. Bueno, después que la veamos la película, nos comunicamos con la audiencia y yo también te haré las preguntas pertinentes. Perfecto, me parece estupendo. Así seguimos en el tema. Y también un poco, ya para ir cerrando tu columna, no me quiero extender más de tu tiempo, Andrés. Entonces, ¿viste que en este tipo de relaciones tóxicas hay personas que intentan controlar a la otra persona y entonces le investigan? Por ejemplo, estoy poniendo un ejemplo real. En las redes sociales, el teléfono, le piden los horarios, o sea, empiezan a controlar y a menospreciar a esa persona. ¿Qué pasa cuando sucede esto? Bueno, el tema de los celos es un tema muy preocupante y tiene más que ver con uno mismo que con el otro. Claro. Cuando uno tiene una autoestima muy baja, surge el miedo a la pérdida. Dolina, que es un pensador interesante de Argentina, decía justamente que el amor no se concibe sin el miedo a la pérdida. Y hay algo de eso, cuando uno está muy seguro del otro, se abandona, y eso no siempre es bueno. Lo que pasa es que siempre es una cuestión de grados. Claro. La obsesión por el miedo a la pérdida del otro o de la otra, el miedo a que aparezca un tercero, hace que la persona empiece como a visualizar fantasmas que le van complicando y además va complicando a la otra persona porque la otra persona muchas veces está por fuera de esa situación. Entonces, lo importante acá es ya no un tema de pareja, sino poder ver por qué yo tengo tanto miedo a que aparezca una tercera persona en la vida nuestra. Porque yo mejor no trabajo un poco, qué me está pasando, qué estoy dando yo y qué no estoy dando yo, qué estoy recibiendo y qué no estoy recibiendo, como para poder evitar justamente esa fantasía perniciosa de el miedo a la pérdida, que lleva muchas veces a la negación del rompimiento de la pareja. Es decir, lo que estamos viendo con los femicidios, por ejemplo, tiene que ver justamente con que muchos hombres, pero también muchas mujeres, se niegan a aceptar que se terminó el amor. Que ya la otra persona no desea estar más con uno. Entonces, ese susto que a uno le genera, ese pánico que le genera la pérdida, hace que entre en una patología, en una situación patológica que lleva a estas cosas. Como que sintieran ese tipo de personas que no aceptan un vacío existencial, por entenderlo de alguna manera, lo que estás explicando. Claro, y que además también uno fue responsable de llegar a este estado. Es decir, de lo contrario, la persona deposita en el otro todos los males. Y entonces dice, ¿por qué no me querés más? ¿Por qué sos así? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? En cambio de mirar para uno y decir, bueno, ¿qué fue lo que hice yo para llegar a esta situación tan negación? Claro, pero suponte que te llega alguien, esto ya poniendo un ejemplo, la consulta y están así, una pareja que está destrozada, en este ejemplo que estás explicando, ¿qué le aconsejás a la pareja? O a la persona que te llega con ese problema, ¿no? Bueno, han venido al consultorio muchas parejas por este tema. Cuando las parejas vienen al consultorio, difícilmente se pueda evitar el fin de la pareja. Porque ya está en cuestionamientos si seguir juntos o no. Yo conozco una de las parejas que atendí hace poco, por una infidialidad de una de las partes, fue muy bueno el resultado, porque la aparición de ese tercero, era un hombre, posibilitó el que los dos, luego del dolor, del desgarro, pudieran empezar a trabajar los aspectos que fueron llevando a la aparición de esa tercera persona. Si la pareja está bien, no hay resquicio posible, no hay posibles puertas abiertas como para que ingrese una tercera persona. Si aparece esa tercera persona es porque algo está ocurriendo mal dentro de la pareja. También me han tocado casos, digamos, en los cuales los celos, los celos enfermizos de una de las partes, sin un tercero en la realidad, bueno, hayan generado tanta odio, tanta bronca y tanta consecuencia negativa que lo que se generó posteriormente fue el rompimiento de la pareja. Claro, claro. Son relaciones realmente, hay veces son vínculos, como decís tú, tóxicos, que generan eso que tú recitabas con tanta belleza en el poema, que pasas del amor al odio, parece sin la menor transición, pero hay una transición que de pronto es esto que estás explicando, no se pasa de, tiene un proceso, tal cual, tal cual, el asunto es, bueno, poder visualizar, algo que habitualmente no hacemos, lo que hacemos es como, viste, como el monito ese de los tres monos, cerrar los oídos, cerrar los ojos y no hablar, y esos son tres aspectos muy negativos, claro, para sincerarse frente a lo que está ocurriendo en la pareja. Claro, porque quizás seamos la misma pareja los últimos en darnos cuenta de que estamos funcionando más, quizás lo vea primero alguien de afuera, que los propios involucrados, que van entrando en ese desánimo, en ese maltrato, o en esa relación que va decayendo gradualmente, pero que te das de pronto cuenta cuando ya no hay nada que hacerle, no, me parece que a veces también es parte de ese ir en declive sin darte cuenta, ¿no? Sí, yo siempre aconsejo de que la visión del tercero es importante, por eso la visión de un psicólogo, acá no estoy pasando ninguna tanda, la visión de un psicólogo es importante, o de un consejero, o de lo que fuere, es importante porque esa persona no tiene un compromiso con ninguna de las dos partes, es neutral, y además no es pariente, o sea, no conoce lo que ocurre dentro de la, más allá de lo que cuenta. No toma parte por ninguno de los dos, sino que... Claro, porque habitualmente lo que ocurre es lo contrario, si las personas angustiadas empiezan a hablar con la madre, o el padre, o el hermano, o su mejor amigo, o amiga. El mejor amigo, y contaminan la relación. Claro. Entonces lo importante es acá que haya un tercero por fuera de vínculo afectivo, que pueda tratar de ser más objetivo con las cosas que están pasando. Bueno, esperemos que haya sido beneficioso, aunque nos adentramos a las partes oscuras hoy, que hayan sido de beneficio para los que nos han escuchado, y hayamos dado, como te digo siempre, un poquito de luz a esas oscuridades o a esas sombras, ¿no? Claro. Sí, si logra eso, formidable. Ojalá que sí. No sé si querés cerrar con algo antes de despedirnos, capaz que alguna reflexión. No, la reflexión es un poco lo que estábamos hablando hoy, Andrea, ¿no? Es decir, si algo no está sucediendo bien, es bueno solicitar un consejo, ¿no? Claro. No es un aspecto débil de uno, sino que por el contrario, es una fortaleza, porque uno está tratando justamente de solucionar algo que sabe que no está funcionando bien. Claro. Entonces, las relaciones tóxicas no son fáciles de romper. Claro. Son relaciones que se establecen a través de la culpa. Entonces, la culpa pegotea, yo me siento culpable, y en una primera vuelta te acuso a ti de algo, tú te sientes culpable, y me acusas a mí, y eso es un pegoteo de vuelta. Lo que vale en todo esto es la responsabilidad, no la culpa, la responsabilidad. O sea, yo me hago cargo de las cosas que están pasando, que yo provoco, pero tú también hacete cargo de las cosas que estás provocando, y que no las podemos encontrar la solución. Y capaz que en esa culpa también hay cierto estado de vulnerabilidad psicológica que lleva a que la persona se sienta más o menos culpable, ¿no? Exacto. Sí, 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 tal cual, tal cual. Ha sido un inmenso placer, Andrés, como te digo siempre, esta columna que compartís martes a martes con nosotros, te estaremos llamando el próximo martes para seguir, no sé, veremos por dónde seguimos, tú me dirás, y el martes que viene continuaremos dialogando contigo, entonces. Si la audiencia tiene alguna temática, con mucho gusto que la aporte. te lo hago llegar cualquier cosa. Y trabajamos sobre eso. Muchísimas gracias por tu tiempo, un verdadero placer. Y saludos a la audiencia. Muchísimas gracias, Andrés, un beso y hasta el martes que viene. 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 Un beso y hasta el martes que viene.